Música Música Me volvió loco con tu forma de ser A mí me volvió loco con tu forma de ser Tu ego y tu soledad Son cosas en el braco de la mediocridad ¡Ay, chapa! ¡Ay, chapa! ¡Ay, la verdad! Música Y le hiciste a mí Tomaste mis cerezas, me sonreíste así Nadando en tu relancia no sabría qué hacer Me traté de besar Me pegaste un sofá y te pusiste a llorar Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu ego y tu soledad Son las estrellas en el braco de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu ego y tu soledad Son las estrellas en el braco de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser Tu ego y tu soledad Son las estrellas en el braco de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser